No he visto un lugar tan bonito en mi vida. Este sitio es increíble. Estoy aquí... en algún lugar de la selva andina buscando una ola que he encontrado por Google Earth y espero que esté allí. Voy a llegar ya a la cima de la montaña. Dios mío, pero... ¿qué es eso? ¿Quién vivió aquí? Dios mío... ¡Por Dios! ¿Y eso? ¡Esta es! Dios mío, pero mira qué olas hay. ¡Ay! ¡Al agua corriendo! ¡Ay! ¡Ay! Dios mío, pero mira qué olas. 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 Dios mío, pero mira si está. Durante elante delástico. Hold on We move in fear, we feel in desire And now I know how you feel And we're looking at the change And I don't know the world Because I'm breaking It's the world Where the body goes among And we'll follow